¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un cuarto con el Tears of the Kingdom. Me estoy teletransportando al santuario Orosium. Vamos a tratar de resolverlo. Tenemos ya 56. He ido a por el corazoncito. Ya tenemos 7 corazoncitos y la resistencia al máximo. Vamos bastante bien. Se me ha apagado esto ya. Efectivamente se me ha apagado. Vamos a entrar aquí a ver qué nos topamos, qué nos encontramos, wey. Peligro, peligro aquí. Siempre peligro en estos santuarios. Te puede salir uno de estos de defensa estratégica o algo así. Y ojito, ¿eh? Bueno, este parece que no. Osahida en la osadía de la caída. A ver. Necesitamos traer una pelotita. A ver. Wow. Vale. He visto que hay aquí un enemigo. hay que pena la lanza. Vale. Aquí podemos hacer esto. A ver que nos encontramos haciendo esto. Emergemos. Ahí no está el cofre salvador. ¿Qué tal si te pones ahí? ¿Vale? ¿Y para qué quiero venir yo aquí? No entiendo yo lo de venir por aquí, la verdad. tendré que saltar, pero no entiendo todavía bien. A ver, vamos a analizar desde este punto. mira, si me voy para aquel lado, seguro que hay algo. Vale. Ahora. Lanza reforzada. pues una lancita vamos a fusionarla con algo. Porque a mí las lancitas me gustan, tío. Con esto. Con esto, yo creo. A mí las lancitas me gusta bastante. Y si tenemos una potente, pues mejor. Vale. Por este lado hay otro enemigo. Me da cositas. No me interesa ni el arco ni el palo. El este. lechitas de madera. Mira. No te voy a negar que me vienen bien. No puedo llevarme esto. Y aquí arriba no hay nada interesante. No sé para qué sirve en eso, tío. Me distrae. o verán. Vamos a equiparnos esto porque hay dos. Ahí va. Pues mira, si solo con esto ya le matamos. al tocar me hice daño ya solo con tocar el sable de este tío. Me queda matar a otro que me dé la llave, ¿no? ¿Qué son aquí? Ah, mira. Ese sube y baja y tarde. Ahí va. ¿Este se puede sacar? ¿No se puede sacar? ¿He cogido una llave de ahí abajo o qué? ¿Será que tengo que sacarlo de aquí? No. ¿He ido una llave o algo? ¿Tengo aquí algún objeto? ¿Qué da por hacer? Es que más me queda. A ver, porque aquí ya no puedo salir. ¿Tengo que subir o algo? atado a todos los enemigos. no puedo meterme arriba de nada. Ahí abajo hay algo. Vale, hay que tirarse como lo llamo caída de algo. La cuestión es por dónde tengo que entrar. ¿No? No. Da igual perder un corazoncito. pero necesito saber a dónde me tengo que tirar. Claro, ya puedo llegar aquí, pero ahí abajo hay necesidad de algo y no lo estoy viendo. Aquí necesito para esto que realmente yo puedo sacar de mi este. puedo sacar de mi tal para hacer esto, pero un copillo, ¿eh? A ver, por aquí no es. No es. Aquí no es. está complicado, está complicado, ¿eh? Por aquí no veo tampoco ninguna puerta. Nada. Esto nos metemos por aquí abajo. Mierda, mierda, por aquí, por aquí, por aquí. Mierda, tío, quería porque esto no tiene nada donde subir. Ahí va, mira dónde es. Mira dónde es la caída esta. Vale. Ahí llegamos a otro cofre. ¿Y luego cómo subo ahí? Ah, emergiendo, claro. Emergemos aquí y ya tenemos el cofre. Vale. En el cofre de la llavecita. Vale, es abajo. Hay que caerse adrede. Vale, y ahora emergemos y de aquí venimos aquí, nos cogemos esto. Necesitamos esto. La ultra bomba, me encanta. queremos lo del avioncito básicamente para llevarnos esto. Básicamente. no por que sea extremadamente necesario. Pero bueno, necesitamos la llavecita para lo que necesitamos la llavecita. Vamos a poner esto aquí. Lo acoplamos aquí. Esto lo ponemos aquí. A ver, enganchate. le damos un golpe. Y listo. Uf, 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 que me pudo haber matado. Uf, que me pudo haber matado la chorrada esta. Vale, oye, pues me ha costado un poquito 14 minutitos de santuario. Hay a veces que cuestan más, a veces cuestan menos. Pero bueno, es necesaria el tiempo al final, el invertir el tiempo en conocer esto y por suerte que vi la rejilla, me dio por ver la rejilla para abajo. Básicamente, chicos, básicamente. Pues nada, chavales, otro orbe luminoso más, otro santuario más logrado, nos recupera los siete corazones que casi la ponemos así como chorrada. Tengo que tener cuidado con el sablecito este de Sauron, porque cuando lo cojo quita un corazón. Eso hay que tener cuidadito. De Sauron, sí. De Ganon, perdonad. Y nada, chavales, espero que el vídeo se haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.